¿Qué podemos hacer con un paciente con cáncer que ya no quiere comer? En estos pacientes, dos terceras partes sufren anorexia o pérdida de apetito, lo que conduce a una pérdida de peso y desnutrición grave que llamamos caquexia, una de las principales causas de muerte. El síndrome que llamamos anorexia-caquexia tiene algunas teorías, como que la característica del tumor influye, del paciente y efectos del tratamiento. Una pérdida importante de peso representa para el paciente empeoramiento de su enfermedad con repercusiones en su calidad de vida y en sus interacciones sociales. El tratamiento depende de muchos factores, pudiendo considerarse la bien teral, por boca o intestino, endovenosa y a veces utilizar fármacos. El plan nutricional debe individualizarse, considerando la cantidad de comida, las frecuencias, textura, olor, temperatura y muchísimos otros factores para facilitar la ingestión del paciente. Espero que esto les sirva de soporte y nos vemos en una próxima cápsula. Y recordarles que ustedes pueden estar en contacto con la doctora Erika Pérez Lara. Ahí está su cuenta de Instagram, arroba doctora.erikapérezl y el teléfono para consultas. Anótelo, 809-566-8000. No sé. ¡No! ¡Já'all ounce! ¡Na ome! Gracias por ver el video.